Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy 6. Estamos después de haber unido a Strago al equipo, pero su nieta Rem se quedó en la ciudad. No sé por cuánto, porque estaba la pinta de no hacerle gas a su abuelo. Chadu se fue, así que como que se enojó un poco por el tema de que su perrito no mostró un poco un lado bueno al intentar salvarla a Rem. Así que tenemos que llegar, ¿dónde tenemos que llegar? Y ahora vamos a una misión con Leo, pero Leo se fue con Celes. No hay nada, no hay nada. 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 Tiene mucha defensa física. ¿Cuál es la misión? Tenemos que... Ya sabía... Hay muchas puertas... ¿Qué es esto? No puedo creerlo Las estatuas ¿Las estatuas? Algunas de esas tallas Que están borradas detrás de la figura de la piedra Anciano, ¿qué más nos puedes contar sobre estas diosas? Y viene bien Literalmente Ellas crearon la magia Tal y como la conocemos Entonces son las diosas de la magia No sé si Es justo lo que acabas de decir O sentir sus poderes Las estatuas son la fuente de toda la magia Dice que los esper hicieron esas caras Y las pusieron en un lugar especial Representan un poder lejos de comprender Nuestros esper no dudarán en venir a esta isla Para disfrutar de sus poderes mágicos Ah, eso estábamos haciendo Ahí me acordé Estaba buscando a los esper Porque nos aliamos con el imperio Aliamos Oye viejo ¿Qué ha pasado con las piedras de las diosas? Me dio cuenta que están escondiendo en algún lugar Más allá de donde el ser humano puede llegar Yo diría que están más allá del portal sellado Me pregunto si la barrera que protege ese lugar Es generada por esas piedras de las diosas Claro Tiene sentido Uff, me dio historia Fueron atraídos aquí por esas estatuas Estas deben estar en algún lado de este lugar Creo que merece la pena echar un vistazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Me robó algo Esas estatuas brillantes eran mías Llamarán la atención de Siegfried Siegfried también había aparecido Me había robado un tesoro Y después lo derrotó en un golpe Oh, están resplandeciendo Son preciosas Oye, Chipirón ¿Es que nunca aprenderás? Oh, bueno Siempre decían que era un principiante Pero Como Muy rápido ¿Vamos a traer esto, maldito? ¿Qué está pensando en vosotros? Tengo más vías que patas Ya, vamos a pegarle Este era débil a fuego Capa blanca Oh, qué buena Esa es una ojera Ya, no tiene nada ¿Qué era? Maldición Aquí me podía cambiar de arma Sí Armarlo Por Por Habla de fuego Habla de fuego ¿Cómo se, Eter? Ahí llegó Abuelito Estoy aquí Bueno Te dije que te quedaras en casa No podía perder la oportunidad de practicar Bombón ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? Soy Ultros Ren y Ultros ¿Qué hacen? Escucha, Ulti Ulti ¿Por qué no pasa para mí Una de mis chicas francesas No soy uno de tus amiguitos No me hables como ellos No quiero un cuadro Olvídalo Ya no quiero pintarlo Está bien Salteré de aquí No, no puedes hacer eso No te atreves a molestar a esta niña pequeña No te perdonaré No sé qué querés que haga Dile que te retrate Te pintará muy bien No sea tan desalmado Es malo ¿Cómo se va a dejar? Ah, de acuerdo El tío Ulti Quiere un retrato Te va a encantar Ven aquí Como sea ¿Ve a comer esta opción? ¿Es listo el retrato? Ah, no, no Se está tirando Buf, condición Dibujar No, acuerdo que sí Dibujar A rojo Forma de Ultros Ha cambiado Cuidado con su ataque Tri elemental ¿Qué? ¿Qué por Rem? Quiero que le dices Acáculo ¿Cómo puede ser? No soy más que un Túpido pulpo Él nunca sabía Él no sabía lo que era Oye, si fijaste en mí No estoy mal No sería más útil Que el abuelito Abuelito Supongo que no pasará Nada si vienes con nosotros Está bien No hay problema Si insistes Eso está mejor Eso está mejor Aquí está Ren Vamos a ver Habilidad Por su habilidad No aparece acá No viene con nada Magia Así que le vamos a asignar Un Speck A Duin siempre lo primero Porque le enseñan Las tres magias elementales Ofensivas Que son Son más o menos buenas Vamos a curarle Eso ¿Qué más? Tiene poca vida Sí, tiene Poca vida Así que se va A la fila de atrás Equipo Tiene brocha Chocobo Para cura Este huele es buena Eso no pega Sino que Cuando golpea Sana Entonces tengo que atacar Muy aliado Porra de bardo No, dejo chico ¿Cómo está? Eh... Ah, tengo que volver a cambiar esto Ahí Eh... ¿Acesorios? Ahí está ¿Recuerdo? ¿Qué es lo que recuerdo? Ah, ¿y esa era capa blanca? ¿Qué era capa blanca? Recuerdo El amor de madre Protege contra ataques Mágicos mortales No está mal Capa blanca Protege contra Imp y Mutis Donde sube Las defensas No está mal Tampoco O en la capa blanca O en la capa blanca Mineral 21 No más Ya, pero el comando Dibujar Eh... No, corto casi Creo que era como Un ataque especial Del enemigo Pero en el momento Así como... Eh... Estrago Aprende la magia Azule Gau imita El comportamiento De los enemigos Prime usa como El ataque Del enemigo Pero uno sola vez En el momento Creo que así Es el tema Claro que no son los mismos Usa Diferente De que por ejemplo Tentáculo Que uso ahora Con Ultros Eh... No... Nadie lo aprende Pues no lo aprende Ni Gau Ni... Ni estrago ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah... Dibujar Veneno ¿Era la misma? Si, ya. Claro, esas tienen veneno. Ahí tengo que ir aprendiendo. ¿Qué es eso? ¿Un Spur? ¿Esos son Spurs? ¿Un Spurs? ¿Un Spurs? ¿Un Spurs? A ver cuatro años Ah, viene de ahí Ahora es cuando Terra tiene que negociar Ahora lo tiene frente a frente ¿O no? ¡Lura! ¡Alto! Oye, eso se parece un poco a A Madin, ¿no? Madin ¿Qué es eso? Siento un inmenso poder mágico dentro de Terra Me está asustando Me pregunto si va a entrar volando otra vez ¿Están comunicando? Tú eres diferente Puedo sentir un poder familiar rayando adentro de ti Sí ¿Oís los experts que escaparon a través del portal sellado? Correle general No se nos permite visitar vuestro mundo Unos cuantos nos reunimos cerca del portal Y nos estábamos preguntando ¿Cómo podríamos salvar a los experts que habían sido secuestrados? Suena a coincidencia que justo en ese momento apareciera Terra y... Pude sentir vuestra presencia a través del portal Escapamos en el momento en el que Terra abrió el portal Pero una vez en vuestro mundo perdimos el control de nuestros poderes Destruimos totalmente una ciudad y tomamos algunas vías inocentes Eso es lo que me ha pasado a mí Perdí todo el control sobre mis poderes Debe haber algo en vuestro mundo que os permita enfocar vuestro poder de forma diferente Las estatuas Debís tener precaución mientras estéis en nuestro mundo Estamos profundamente arrepentidos por haber causado dolor y sufrimiento a los humanos El pasado es historia Parece que el Imperio hoy quiere hablar sobre paz con vosotros ¿Por qué no venís con nosotros? ¿Nos perdonarán tan fácilmente? ¿O no, lo que? Vayamos a la masa y hablemos con el General Leo ¿De acuerdo? Aquí está el General Leo y Celes General Leo Lo que habéis regresado y habéis conseguido que los Supercom comprendan nuestro deseo de paz Soy el General Leo, ¿puedo saber tu nombre, por favor? Soy conocido como Yura Hemos hecho cosas a vuestra gente que no tienen perdón Probablemente este no sea el momento, el lugar para pedir disculpas, pero... No hace falta que hables Somos nosotros los que le debemos una disculpa Or robamos vuestros poderes Estoy muy cerca de volver a repetir la Guerra de los Magos Debemos olvidar todo lo sucedido Creo que nuestra misión por fin ha terminado Por una vez podré estar en paz y tranquilidad Nos vamos a Vector Celes Por favor, ni una palabra más Poblito, tengo mucho calor Malditos críos ¿Qué? ¿Algo pasa? Ah, no, ya entendí, ya entendí Ya Uy, ¿y este qué hace libre? ¿Esto está preso? No Policiando ¿Qué tal un pequeño caos de Magitek? Maldito, justo en el momento Ahora los expertos no van a confiar FK, ¿qué estás haciendo? Va a sonar del emperador Va a llevar a los Magites Los Magites restantes De esos expertos A su excelencia Observa Una verdadera mina de Magites Uh, lo transforma al tiro Oh, qué maldito Ahora tengo una farsa Y el único coca aquí que fue engañado fue Bueno, eh Nosotros y Leo ¿Solín Pérez había entonces? ¡Adiotas! No importa el aspecto que tenga Esta lamentable aldea ¡Prendedle fuego! Espera, ¿Tamasa era la de Estrago? ¡FK, no! ¡Cállate! Maldito Estoy con General Levo No, no puedo Tengo que hacer lo que juega Mi mala gota tendrá De revisar siempre las cosas Amigos, levántense No reacciona ninguno ¿Veles? Ya Ahora de darte una paliza ¡FK! Su comportamiento es Deshonorable No puedo hablar de esto ¡Choke! Me he tirado de nena, maldita No sé si la pelada sea difícil No sé qué ¡Cantillo! ¿Tamá dónde están? ¡Ahí! ¡Aunque le he pegado caleta! ¡Los venenos! ¡Hinchame, joder! No sé si Siento con choque Tío Bien, bien Tres ¡Cuatro! ¡Jajaja! ¡Maldito que va acá! ¡Hala, no! ¡Hinchame, joder! ¡Hinchame, joder! ¡Hinchame, joder! ¡Ah, Leo! ¡Siempre el soldado! ¡Perfecto! ¿Dónde estás? ¿Qué acá? ¡Muéstate! ¡Eh! ¡Eh! ¡La! ¡La! ¡¿Qué es? ¡¿Qué tal?! ¡Le necesito aquí! ¡Uh! ¡Leo! Mi señor Siento haberte engañado, Leo Mi propósito era conseguir medicite Y crecer fuerte Entiéndeme, por favor Pero No digas nada ¿Ve cómo te sientes? ¡Es cierto! Lo que tenemos que hacer es conseguir medicite Pero, mi señor ¿Para qué hemos estado luchando? Leo Me gustaría que Tuvieras una buena siesta Muy larga ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quiereías que me había editado? Esa era mi sombra Me gusta mucho mi gestal Debería haber estado ahí Bueno, general Eres como una golosina ¡Cállate! ¡De qué acá! Voy a... ¿O una amenaza? ¿Qué violento eres? Le diré a tu señor Que tuve Que exterminar A un traidor ¡Oh! ¡Odio, odio, odio! ¡Uh! ¿Lo mató? ¡Ay! Lo tiene así como basuras ¡Guau! ¡Puedo sentir El clan Increíble para el mágico Onda atrás Onda De pura energía mágica ¿Pasó? O no puede ser ¿Cuál es la mayoría? Están a liberar más Esperad, estamos aquí para Rápido Vamos La ballena, mándate la ballena Ahí pasó Os dije que lo ibais a pagar caro Chicos y chicas O lo que seáis Recordadme algún día Que os muestre mi colección de Maysites A lo mejor veis algunas caras familiares Ahora, por un pequeño Maysite Abracadabra Primero neutralicemos vuestras habilidades ¿Qué hizo? Ahora, pequeños aspectos Vamos a ver ¿Qué es lo que tenéis? A los que vienen para acá ¿Lo están matando? ¿Eh? ¿Queréis hacerme frente? Muy bien Aquí me tienes Tiro Tiro más Te juro Tiro más, más A pensar que podré ir Voy a ir a derrotarme Qué gracioso Kefka está Está, pero Realmente loca ya Y súper poderoso Ni Leo Dudo Leo Se matará que le pega harto Y era un colon nomás Por el otro El Kefka falso Ni Kefka lo mató como si nada Ahora mis pequeños Maysites Venir y ayudarme a construir El imperio mágico de Kefka ¿Qué tanto Maysites que absorbió? Eso es el tema Tiene mucha magia Ajá Están calientes Ven nuevos tesoros Qué ridículo No tenía Ni idea de que fuera Distante Blue Shows Es hora de tener todo esto Ni Jutsu 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 Nos mata a todos Va, creo que tenemos suficiente Maysites por ahora Hasta que consiga pasar a través de vuestro precioso portal sellado Ni Jutsu 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 interceptor, interceptor, quería más fea no solo hemos perdido a Leo, sino también a Chavo muerte al imperio ¿qué? tengo que hacerlo era tan amable iré con vosotros estoy preocupado por Edgar y los demás espero que estén a salvo Chavo ahí viene el para acá falta Chavo ya lo sabemos, el emperador es un mentiroso gracias a Edgar, es que vamos antes de que todo ocurriera muy bien Edgar tengo que conocer a la moza que nos trajo el té después de un rato nos lo dijo todo sobre el plan del enemigo así que al final jugaste sucio no, no, no ten cuidado con lo que dices, ahí se viene adelante fui un perfecto caballero general Leo ha muerto Kefka lo mató señor Leo, muerto? desperdicio era su mejor guerrero tengo que reconsiderar nuestros planes regresamos a la aeronave juego compañeros ¿quién eres tú? es uno de los ciudadanos de esta ciudad valga la redundancia es un descendiente de los guerreros magos del pasado creo que nos será de gran ayuda no cacho, no debemos optar antes de que el imperio encuentre a un nuevo guerrero yo también no lo creo por supuesto chiquilla ¿cómo? ¿quién es este instructor de aeróbic con músculos tan hinchados? la chavala parece ser un poco malo de acá voy a hacerte tu retrato detente está bien, no hay problema si insistes eso está mejor ya ven con nosotros vamos falta Gau ¿qué pasa chico enamorado? ¿cuántos años tienes? 10 ¿por qué le preguntas? yo también voy y que has crecido rápido ¿qué? ¿la conocía? ¿por qué estoy con Rem? le tengo que ir al dirigible el imperio está atrás del portal sellado ¿están buscando unas estatuas o algo así? no esos estupidos Spurs y pensar que ellos mismos abrieron el portal se trata de estar cerca si lo conseguimos tendremos todo lo que siempre hemos soñado vean rápido ¿qué pasa Terra? la isla el mundo está gritando de dolor ¿qué pasa? la isla de estrago ¿no? la descendiente de los magos estas son las estatuas estas son las estatuas esto sí que es poder esto y mi maíz y de ahora nada me puede detener al principio de toda la magia esas estatuas dice que de alguna manera cada una neutralizó el poder de las otras y entonces se sellaron a sí mismas si las tres estatuas deben ser cambiadas de lugar alguna vez el desequilibrio de poder resultará importante podría cambiar el aspecto en nuestro planeta son muy poderosos buscar el continente no todavía porque voy a ir a las tenditas por si me pillo algo y tengo que armar mi equipo no tengo que desequipar todo todos los mismos ya si tengo que armar mi equipo ya hemos llevado mucho a terra si está a nivel muy alto a ver quién se quedaron atrás a Celes vamos a usar a Celes ahora a Celser puede ser a Cien puede llevar a Gou a Celser a Celser a Celser a Celser ya he tocado no saben que me gusta llevar siempre a lo que que roba cositas buenas de repente a lo que eso va a ser el equipo voy a ir a las tiendas si pillo algo y hago el corte del capítulo en el siguiente vamos a ir a la isla flotante no refresco no aquí no tenían equipo ya entonces hago el corte después voy a hacer el equipamiento fuera de cámara y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chau chau chau